¿Qué tal? Buenas tardes, estimados estudiantes. Este es un video especial que se hace para el Bachillerato Tecnológico CECITEM, Ecatepec II, para los grupos de ética, debido a que en este momento estamos viendo el tema de derechos humanos, ética y desarrollo sostenible. Pero este video también lo voy a subir a el canal de Ducal y Capacitación, porque le puede servir a cualquier persona, sobre todo en los tiempos que estamos pasando actualmente en nuestro querido y amado país, llamado México. Al día de hoy, según cifras oficiales, van poco más de 100 mil decesos o fallecimientos de hermanos mexicanos y mexicanas por la crisis internacional de la pandemia del COVID-19. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una mala costumbre de que creemos de que todas nuestras problemáticas nos las resuelva el gobierno. Pero no siempre puede o debe de ser así, porque también uno tiene que asumir las consecuencias de las responsabilidades sobre sus actos humanos, ¿verdad? Entonces me gustaría compartir con ustedes un fragmento de un video en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que al día de hoy cumple dos años en el liderazgo de este gran país, hizo algunas semanas ante la G20. Quiero que sepan que la G20 es un organismo internacional que agrupa a los países más poderosos del mundo. La cumbre este año le tocaba realizarla a Arabia Saudita, pero por la situación de la contingencia y la pandemia no se pudo realizar y no se pudo llevar a cabo. Más sin embargo, la reunión se realizó de manera remota por medios virtuales y tuvo dos intervenciones nuestro presidente en esta cumbre y quiero pasarles un pedazo de la cumbre de la segunda intervención en donde habla de la importancia de garantizar el derecho humano de la vida y de la salud. Y sobre todo de la importancia de que otras naciones del mundo o organismos internacionales de financiamiento como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, les pide sensibilizarse y les pide perdonar la deuda histórica, financiera, a las naciones subdesarrolladas de América Latina y les pide mayor sensibilidad al resto de las naciones para poder aplicar algunos programas como los que se han venido aplicando hasta el día de hoy en México de carácter social, de bienestar social, para poder enfrentar los retos de la Agenda 2030 y sobre todo el reto de la preservación de la salud. Además les pasaré y me tomaré la libertad ejerciendo mi libertad y mi derecho de expresión y de pensamiento. Un cómic del hermano Rafael Barajas, alias El Fisgón, que durante hace mucho tiempo ha venido haciendo y siguiendo el legado del difunto Eduardo del Río Ríos, haciendo caricatura política, haciendo caricatura de conciencia social, haciendo caricatura de conciencia de los problemáticas políticos, económicos, culturales, sociales, tecnológicos, educativos que enfrenta nuestro país. Y no es la excepción en estos momentos, hice una caricatura especial atendiendo a la problemática de la conciencia de la salud y de la cultura de alimentación en México y se llama ¿Qué estás tragando? Entonces, bueno, empezamos con el video para continuar con esta labor de conciencia de difusión cultural educativa desde las aulas virtuales, especialmente desde este canal, para poder poner nosotros como mexicanos nuestro granito de arena y entrarle al combate al COVID-19 y sobre todo por medio de una conciencia social, ¿verdad? Entonces, bueno, comparto pantalla y en estos momentos inicio la transmisión del video. Que lo disfruten. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la cumbre virtual del grupo de los veinte. Habló de cinco lecciones que ha dejado al mundo la pandemia de coronavirus. En la reunión virtual de líderes del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las crisis sanitaria y económica que han provocado a nivel mundial la pandemia de coronavirus ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes. Mencionó cinco de ellas. La salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU casi por unanimidad. La segunda elección, señala el presidente, es la prevención. Convocó a promover una alimentación saludable que evite los productos con excesos de sal, azúcares, grasas y químicos. La tercera debe considerarse a la familia como la principal institución de seguridad social y evitar su desintegración. Para el presidente, la cuarta elección que ha dejado la pandemia es que debe confiarse más en la responsabilidad de la gente y garantizar ante toda circunstancia la libertad. y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Como quinto aprendizaje, señala que el rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra. no convertir las deudas privadas en deuda pública, evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones. Acompañaron al presidente en su mensaje los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera y de Economía, Graciela Márquez. Debido a la emergencia sanitaria mundial, la decimoquinta cumbre del G20, que tiene este año su sede en Arabia Saudita, se realiza de manera virtual. Las medidas sanitarias para contener la pandemia de COVID-19 y las estrategias para la recuperación económica global son los temas claves del evento. Juan Sebastián Solís, Noticieros Televisa. Bien, ahora veamos el video de los retos de la Agenda 2030 y veremos cómo uno de los retos es la salud. Somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza y la última que puede poner el fin a los impactos adversos del cambio climático. En 2012, a tres años de concluir la Agenda del Milenio, diseñada para elevar la calidad de vida en los países en desarrollo, se acordó en el seno de las Naciones Unidas redoblar esfuerzos para impulsar el bienestar de toda la humanidad, cuidando nuestro planeta. El reto era claro. Aún había millones de personas en pobreza extrema. Persistían grandes desigualdades. Se habían incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero y deteriorado los recursos naturales. Ningún país había logrado un equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental. Era necesario adoptar un nuevo paradigma, el desarrollo sostenible. Como nunca antes, el proceso de negociación contó con una activa colaboración de organizaciones de la sociedad civil, la academia, las empresas y los organismos internacionales. No obstante, había un gran desafío. Cada nación tenía prioridades diferentes. Como actor con responsabilidad global, México participó activamente en la construcción de acuerdos. Nosotros promovimos que se adoptara un enfoque multidimensional de la pobreza y que se reconociera el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como aceleradores transversales del desarrollo. También alzamos la voz por la conservación de la biodiversidad y la necesidad de asumir compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático. Luego de tres años de consultas y debates, en septiembre de 2015, los líderes de 193 naciones acordaron y se comprometieron a cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 que construimos y acordamos en las Naciones Unidas es, sin duda, el plan de acción más audaz, más noble y más exigente que ha adoptado la comunidad internacional en la historia reciente. Es una hoja de ruta para gobiernos nacionales y subnacionales. Lo mismo que para todos los actores de la sociedad que tiene la misión de mejorar la vida de miles de millones de personas, sin dejar a nadie atrás. Hoy contamos con un gran acuerdo internacional, un plan para alcanzar 17 objetivos globales a partir de 169 metas medibles con 231 indicadores. La Agenda 2030 promueve el desarrollo integral y moviliza los esfuerzos de la humanidad para lograr fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Para México, la Agenda 2030 representa un compromiso de Estado al que se suman los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, académicos, el sector privado y, por supuesto, la sociedad civil. Nuestro país ya cuenta con un comité técnico especializado que con el respaldo institucional del INEGI permitirá medir los avances, un grupo de trabajo en el Senado de la República para dar seguimiento a la Agenda, el compromiso de la Conferencia Nacional de Gobernadores para promover la Agenda 2030 a nivel local, una iniciativa de planeación y presupuestación alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, un área en la Presidencia de la República para coordinar su puesta en marcha a nivel federal y una alianza por la sostenibilidad con el sector privado. La sociedad civil ha sido pieza clave en los procesos de consulta y orientación. Asimismo, diferentes agencias internacionales han acompañado nuestros esfuerzos para el diseño institucional. Gracias a estos avances, México da un paso más en su compromiso de Estado al establecer el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un mecanismo interinstitucional e incluyente que articula el trabajo de las distintas dependencias del Gobierno de la República y suma esfuerzos de organismos autónomos, destacados integrantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, lo mismo que de gobiernos estatales y municipales. Este Consejo Nacional busca alentar el diálogo, la participación constructiva y las sinergias de los distintos agentes de cambio en las estrategias, políticas públicas y acciones que impulsen el desarrollo sostenible. Este Consejo demuestra que México adopta la Agenda 2030 como una misión colectiva de la mayor importancia para construir el futuro que todos queremos. Si buscamos que nadie se quede atrás, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Gobierno de la República En el comercial muy bonito y toda la cosa, muy bello y todo, pero en la práctica realmente ¿qué hacía nuestro gobierno? Y sobre todo a quienes laboran en este Centro de Innovación y Desarrollo, a quienes son parte de la familia Coca-Cola, a quienes son invitados especiales, les saludo con respeto y buen afecto y ofreciendo en primer lugar una muy sentida disculpa por mi retraso. En mi arribo, hoy por la mañana, todavía pudimos avisar a los directivos de este retraso, pero yo sé que a lo mejor ya fue muy difícil para quienes eran sus invitados. Apelo a la comprensión de todas y de todos. Le agradezco a James Winsey que ha hecho una parada un poco desviada, pero se aprecia el que esté aquí en nuestro país para estar presente en la inauguración de este Centro. No, en particular, sino también acompañar los esfuerzos que la sociedad civil y el gobierno de la República estamos emprendiendo para que nuestra sociedad esté mejor alimentada, con mejores alimentos y más balanceados. Esto es una mentira. Esto es una falacia, un engaño, un embuste. ¿Cómo vamos a estar mejor alimentados tomando Coca-Cola? Si son carbohidratos, si es refresco, si tiene gas, si daña el sistema digestivo. O sea, no es posible. Pero bueno, vean las incongruencias, porque ahorita vamos a ver cómo el gobierno actual sí está haciendo acciones que verdaderamente intentan abonar a la buena alimentación, a la buena nutrición. Ya que el mexicano no lo quiera hacer, pues ya es porque le falta conciencia o voluntad o ganas o temple. Pero vamos a ver las diferencias. Porque esto atenta contra los derechos humanos. Sinutitivos. Y por eso la presencia hoy aquí del señor secretario José Nampaya. Son compañeros. Pero son compañeros y están por lanzar esta campaña. A mí me dejo aquí testimonio de responsabilidad social, las tareas que estamos llevando a cabo en beneficio de la sociedad mexicana. Finalmente les comparto. Yo soy un consumidor de sus productos. Un consumidor cotidiano. Les puedo decir que el presidente de la república toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light. Sí, claro, porque la Coca-Cola Light es menos dañina. Me da tres tacos de suadero, dos de longaniza y una Coca-Cola Light, por favor. No es cierto. La Coca-Cola Light es la que más daña porque trae más sustitutos de azúcar. Aunque digan que no trae azúcar, trae sustitutos de azúcar y daña más. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya, pero me confieso como consumidor de sus productos. Gracias por esta invitación y felicidades a quienes habrán de estar aquí trabajando y laburando en este centro de innovación y desarrollo. Muchas gracias. ¿Qué pasa en el gobierno actual? En el gobierno anterior, el presidente de México le hace publicidad gratuita a Coca-Cola. Y en el gobierno actual, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dice que la Coca-Cola es veneno embotellado y que dejemos de tomarla. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aseveró que es necesario dejar el consumo de refrescos y otros productos industrializados, particularmente las personas que tienen COVID-19. Durante su visita al municipio de Berriozabal, en el estado de Chiapas, explicó que es necesario que se tenga una buena alimentación para hacer frente a dicha enfermedad y se fortalezca la salud de los mexicanos. ¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar, recalcó Gatell. El funcionario de salud aseguró que si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen en la televisión, la salud de los mexicanos sería distinta. La salud que tiene México sería distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por los estilos de vida que vienen de la televisión y se escuchan en la radio. Como si fuera la felicidad, les llaman jugos a los que están embotellados, pero no son jugos, es pintura con azúcar. López Gatell anunció la puesta en marcha de la Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria en Chiapas y destacó que las enfermedades silenciosas como la hipertensión, la obesidad o la diabetes pueden complicar la situación de los pacientes con COVID-19. La obesidad, la diabetes y la hipertensión son enfermedades silenciosas que nos pueden llevar a grandes complicaciones. Quien tenga diabetes debe cuidarse todos los días y no solo con medicamentos. No solo es ir al centro de salud y que me receten y que me salga yo de ahí con medicinas. No, que comemos, cuánta sal le ponemos a los alimentos, basta ya de la sal. Los alimentos ya traen sal, cuánta azúcar traen las bebidas. Señalo, en un análisis de 1099 pacientes, la mortalidad por COVID-19 en pacientes sin comorbilidades puede ser un 1.4% comparado con pacientes con distintas comorbilidades, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes e hipertensión. Estas condiciones comparten mecanismos fisiopatológicos y se presentan en su mayoría en pacientes de edad avanzada. Por ello, se debe tener especial atención y esfuerzo para proteger o reducir la transmisión en poblaciones susceptibles, diabetes y COVID-19. En contraparte a las declaraciones del Subsecretario de Salud, la Asociación Nacional de Productos de Refrescos y Aguas Carbonatadas rechazó los comentarios del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En un comunicado, el organismo empresarial consideró inaudito que un funcionario público federal estigmatice a una industria que cumple a cabalidad todas las normas y regulaciones en México. Afirmó, la ANPRAC dijo que las duras aseveraciones del Subsecretario representan un trato inequitativo hacia el sector, deligan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos y que incluso podrían configurar violaciones a derechos constitucionales y tratados internacionales. Sugieren, además, la necesidad de encontrar un enemigo público a quien responsabilizar ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19, que ha costado la vida hasta ahora a más de mil mexicanos. Un calificativo como el que utilizó el Subsecretario López-Ratel evidencia una animadversión personal contra la industria basada en prejuicios e información imprecisa y representa un peligro sesgo ideológico que pone en riesgo sectores productivos estratégicos que resultan vulnerados en su credibilidad. Jesús Rodríguez, una senadora de México, pide que México deje de tomar refrescos embotellados y de ser posible que México expulse a todas las empresas que atenten contra la salud del país. Pudiera parecer una exageración, pero a mí se me hace un pensamiento sumamente lógico y con razón de ser. ¡Gracias! 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 Entonces la estrategia del nuevo etiquetado del gobierno federal de México lo que busca es que a partir de ahora el mexicano se mate por su propia mano, ya que se le está informando que está comiendo comida chatarra, se le está informando que está tomando veneno embotellado, se le está informando que está comiendo cosas que pueden comprometer su salud. Para reforzar esta campaña, el gobierno de México, desde la Secretaría de Salud, le pidió a un caricaturista mexicano muy prestigiado llamado Rafael Barajas El Fisgón, que ha hecho mucha caricatura política, cultural, económica, educativa desde hace muchos años, siguiendo el legado del extinto Eduardo del Río, del fallecido Eduardo del Río, alias Ríos, y nos regala este cómic maravilloso que se llama ¿Qué te estás tragando? Que es un documento en pdf de 8 hojitas para distribución por medio de redes sociales, facebook, tiktok, whatsapp, también para distribución por medio de canales como youtube, para que la gente tenga conciencia y deje de comer chacharitas, comida chatarra, de tomar refrescos, de comer alimentos que no nutren. No es lo mismo comer que nutrirse. Tú puedes comer y tu estómago se llena, pero no se nutre. Aquí de lo que se trata es de que te nutras, sobre todo en los niños. Por ejemplo, hay un tiempo en el cual los niños deben de tomar leche porque están en proceso de crecimiento, pero hay un momento en la vida ya donde ya no es necesario que tomen leche, sino son becerritos para estar tomando leche todo el tiempo o toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, historieta del fisgón a partir de información de la Secretaría de Salud. Toda esta información está bien verificada y está con base a información estadística reciente de los últimos años. Esto sí es una verdadera campaña del gobierno de México y la Secretaría de Salud para hacerte conciencia de que la mayoría de las personas que están falleciendo por COVID-19 es por complicaciones de enfermedades que ya traían, como cáncer, hipertensión, obesidad, diabetes, sida, entre muchas otras. Y simplemente el COVID fue como que un factor más para que la enfermedad se complicara y se llegara a la mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, el contexto es una escuela pública del país. Los principales personajes son una jovencita y un jovencito que están a la hora del recreo y van a comer sus alimentos. Entonces dice, es hora del recreo en la escuela primaria mártires de la economía y Lupita y Lencho, los dos más listos de la clase, se preparan para comer su lunch. ¿Qué vas a comer? Le dice a Lencho. Digo, le dice Lencho a Lupita. Y Lupita le contesta, una manzana, nopalitos, un taquito de frijol con salsa y aguazola. Algo sano, algo nutritivo. La manzana es fruta. Los nopales son vitaminas, proteínas. El frijol también trae vitaminas, proteínas, son leguminosas. La salsa también es alimenticia. De hecho, antes de los rollos católicos o religiosos, la verdadera triada o la divina dual trinidad de la alimentación era combinar maíz con frijol con chile. Y también si comías o te tomabas un atole de amaranto o un atole de avena con chocolate. 100% natural. Quiero que sepan ustedes que antes el chocolate no llevaba azúcar. Antes el chocolate era amargo y se combinaba con chile. Entonces es lo que antes se conocía como el aguachile. Entonces, bueno, eso es muchísimo más nutritivo. Un atole de amaranto o de avena siempre va a ser muchísimo más nutritivo que un vaso de leche. Y Lencho le contesta, uy, pues qué aburrido. Pues yo traigo un delicioso pasteloso cajetoso con sabor a chocolate, unas triquipraques, picocitos y un refresco burbujeante de cola. Uy, pues qué peligroso, le contesta. ¿Por qué peligroso? Porque todo eso podrá ser comida porque te la comes y te quita el hambre y el antojo, pero no es alimento, pues no alimenta, no te nutre. ¿Por qué dices eso? Porque es cierto. Todos esos productos industriales están retacados de azúcar, sal y químicos y dañan tu salud. ¿Sabes de qué están hechos y cómo están hechos? Debe ser una receta de la abuela deliciosa. Por eso me gustan tanto. Pues no, vamos a ver de qué están hechos. Por eso es importante el etiquetado. Y vean como aquí el nuevo etiquetado de la norma 051 del nuevo etiquetado de productos alimenticios industrializados. Dice que si trae exceso de grasas debe traer una etiqueta negra, si trae exceso de azúcares, exceso de carbohidratos, si trae exceso de sodio, exceso de lo que traiga lo debe de decir, ¿no? A ver, este pastelito tiene exceso de grasas y contiene azúcar, colorante artificial, fosfato monocálsico, propianato de sodio, monoesterato de sorbitán, polisorbato 60, barboximeticelulosa de sodio, barboxique. ¿Qué? ¿Y eso con qué se come? Pues con tu pastelito y tu bocota. Fíjate bien en los etiquetados. Tu refresco tiene exceso de azúcar, contiene 15 cucharadas, pero me endulza la vida. Te la empalaga y te enferma, querrás decir, un adulto debería comer cuando mucho nueve cucharadas de azúcar al día. ¿Cuántos refrescos bebes al día? ¿Unos, dos o tres o cuatro? Pues sí, gracias a que Peña Nieto le hizo una buena publicidad a Coca-Cola, ¿no? Y que toma Coca-Cola y sé feliz y que Peña fiel el refresco del presidente y no sé qué tanta tontería. Pues sí, sumamos tus tres refrescos, más los pastelitos, más las golosinas. El resultado es que te estés tragando más de 60, 70 cucharadas diarias de azúcar. Recuerda que somos lo que comemos. Pues sí, como tanta azúcar, entonces soy una dulce persona. Más bien tienes un cuerpo hecho de pura chatarra. Fíjate bien, casi todos los productos chatarra están procesados industrialmente a partir de sustancias baratas como harinas de papa, de trigo, arroz o maíz, desechos de animales, azúcares, grasas, aceites, conservantes y otros aditivos. Entre ellos están botanas, galletas, helados, caramelos, golosinas, refrescos, jugos enlatados, cereales endulzados, panes, pastelitos, yogurts, sopas y fideos deshidratados e instantáneos, platillos listos para comer, salchichas y otros embutidos. Qué curioso, puras cosas que anuncian por todas partes. De hecho, me gustaría contarles una anécdota. Hay una película, un documental que si pueden ver, les recomiendo ver, que se llama ¿Qué comeremos mañana? Está en YouTube y habla sobre lo superindustrializado y procesado que están los alimentos hoy en día, no solo en México, sino en el mundo. Sobre todo alimentos que vienen de Estados Unidos, de Norteamérica. Hablan específicamente de cómo maltratan a las vacas y les meten hormonas para que generen o desarrollen más ubres de lo normal y les puedan exprimir más leche y dejarlas todas flacas y ñangas. En el caso de las empresas de pollo, hay una empresa que se llama, que vende pollo frito, que se llegaba a llamar Kentucky Fried Chicken, pollo frito de Kentucky, pero cuando llegó una auditoría de sanidad o una evaluación o supervisión de sanidad, se llegó a la conclusión por parte de los auditores que eso ya no era pollo frito, que eso era un mutante. Porque para maximizar sus ganancias, para maximizar sus ganancias, lo que hacían las empresas era meterle un buen de hormonas al pollo y entonces ya no salía un pollo normal como lo conocemos, sino salía ahí un mutante como que con tres alas, cuatro piernas, cinco muslos, dos pechugas, o sea, salía algo totalmente raro y entonces el auditor dijo, esto ya no es pollo frito. Entonces ya no se puede llamar pollo frito. Entonces para que la empresa no perdiera tanto dinero, solamente le cambiaron a las siglas y dejaron las siglas KFC y al final de cuentas se sigue llamando así, ese tipo de pollo frito, pero pues ya no es pollo, es un mutante. Qué curioso, puras cosas que anuncian por todas partes. Pues sí, la publicidad vende. México es uno de los 10 potencias mundiales en comida preparada y el principal productor de América Latina en el 2012. Este sector obtuvo beneficios por aproximadamente 28 mil 300 millones de dólares. Es un negociazo que produce pocos ultramillonarios, mucha basura, muchos gordos y muchas enfermedades. Exceso de ganancias, exceso de grasa o enfermedad, obesidad y enfermedades. Fuente del país, economía. El aparato digestivo le permite al cuerpo procesar los alimentos, aprovechar lo que nutre y desechar lo que no sirve. Cuando comemos cosas naturales como verdura, fruta, pescado y hacemos ejercicio, el cuerpo se mantiene sano. Pero si comemos químicos, colorantes, azúcares, grasas y sales en exceso, el cuerpo los almacena y eso provoca obesidad y enfermedades. Cuando comemos mal y en exceso y no hacemos ejercicio, dañamos nuestro cuerpo. Exceso de grasas, exceso de azúcares, diabetes segura. Comer demasiada sal, grasas y azúcar no nutre, solo engorda. Además aumenta el riesgo de contrar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol, altas enfermedades del corazón, caries, problemas de sueño, enfermedades del metabolismo, de los pulmones, de las articulaciones, riesgo de muerte temprana y te hace vulnerable ante las enfermedades oportunistas como el coronavirus. Resulta que las principales causas de muerte en México son la diabetes, la hipertensión y las enfermedades del corazón. O sea, los infartos. La comida chatarra es una industria de la muerte. Toma, cómete para que te mueras más pronto. Si es tan mala, ¿por qué me gusta tanto? Porque está hecha para gustarte, no para nutrirte. A los fabricantes de comida chatarra solo les importa que compres su producto, tu salud no les importa. La industria de comida chatarra gasta millones de pesos en publicidad que busca darle al posible comprador la sensación de alegría y felicidad. Un recurso publicitario muy usado es usar personajes de ficción y que buscan que te encariñes con la marca. Por ejemplo, la empresa Kellogg's, Bimbo, entre otras. Por eso ya este nuevo etiquetado les prohibió ya usar al tigre Toño, al Melvin, al Tucán y a todos esos animalitos que hacían que se le hiciera llamativo a los niños. La comida chatarra viene siempre en empaques atractivos, siempre está a la mano. Es fácil de comprar y de comer. Nunca se descompone, pero no hay que dejar ese engañar. Detrás de toda esta publicidad hay un producto que es dañino para la salud. Estos bombonetes, pegajosos son un bombardeo esponjocito de sabor. Para colmo, la comida chatarra genera adicción, puede crear tanto dependencia como el tabaco, el alcohol y algunas drogas. ¿De verás? Durante miles de años el hombre le fue muy difícil conseguir grasas, sales y azúcares, por eso para nuestra mente consumirlos se volvió como un premio. Sin embargo, en el siglo XXI hay sobre oferta de azúcares, grasas, sales y comerlas en exceso hace daño. Es algo muy primitivo. Si comemos productos ricos en grasas, azúcares y sales, pero sin vitaminas, proteínas ni minerales, la mente nos dice que hay que comer más. No estás comiendo bien. Mientras más comemos productos y nutrientes, más queremos comer. En especial el azúcar genera una sensación de placer inmediata y mucha gente no puede parar de comer dulces, aunque sepa que le hacen daño. Consumir una sustancia sin control habla de una posible adicción. Y ahí es donde viene la bulimia y la anorexia. Estudios de laboratorio han demostrado que el azúcar es una sustancia muy adictiva. Las aficionados al dulce comen cada vez más dulces para saciar su adicción. Salud. Como con cualquier droga, los adictos a la comida chatarra sienten la necesidad y el deseo irrefrenable de volver a consumirla. Además, la publicidad incita al consumo. Esa irresistible mordida a que no puedes comer solo uno. Si dejen de consumir, se ponen mal. Si dejan de consumir, se ponen mal. Bueno, pero total, si soy feliz comiendo dulces, ¿por qué dejarlos de comer? Que no entiendes porque te hacen daño. Y si no me importa que me hagan daño, entonces estás más enfermo de lo que crees. El consumo de chatarra ha generado un grave problema de salud pública a nivel México y América Latina. En 2017 México fue el país con más obesidad de todo el mundo. En 2018 México fue el segundo lugar mundial en obesidad solo detrás de Estados Unidos. Vamos a festejarlo con unos chescos y unos pastelitos. La encuesta nacional de nutrición y salud del 2018 muestra que los mexicanos enfrentamos un grave problema de obesidad y desnutrición. Tienen problemas de sobrepeso u obesidad, 305.6% de niños de 5 a 11 años. La obesidad infantil se duplicó de 7.5% en 1996 a 15% en 2016. 38.4% de los adolescentes de 12 a 19 años, uno de cada tres. 75.2% de los adultos mayores de 20 años, tres de cuatro. La mala alimentación provoca diversos problemas de salud, según datos oficiales en 2018. 8.6 millones de mexicanos, 10.3% de la población tenían diabetes. 15.2 millones de mexicanos, 18.4% de la población tenían hipertensión. Las enfermedades ligadas al sobrepeso van a reducir la esperanza de vida en México en más de cuatro años durante los próximos 30 años. Los problemas de salud derivados de la mala alimentación se hicieron evidentes con la llegada del coronavirus, pues este virus es más letal con la gente que padece obesidad, diabetes e hipertensión. De los lamentables florecimientos por coronavirus en México, 43.61% padecía hipertensión, 37.81% padecía diabetes, 24.68% padecía obesidad. En los países con menos obesidad, el COVID fue menos letal. El sistema de salud de México tiene que gastar cada vez más por enfermedades ligadas al sobrepeso y la obesidad, de modo que además de todo, la gordura es una carga financiera para el gobierno y los contribuyentes. Así que mejor ya no comas chatarra, te hace daño a ti y dañas al país. Yo te iba a invitar una mordidita de mi pastelito. Y para rematar vamos a ver un vídeo del cartel chatarra que salió hace algunos años de cómo, así como detienen a cárteles que venden sustancias estupefacientes, también era necesario empezar a detener a los cárteles que dañaban la salud del mexicano. Este sujeto fue visto por primera vez en México en 1986. Ahora tiene más de 400 restaurantes en nuestro territorio. Es el mayor comercializador de juguetes en el mundo. El juguete es el anzuelo para crear niños adictos que en el futuro sean adultos consumidores. El anzuelo se llama cajita feliz. El tigre y el elefante trabajan para la misma organización y han cambiado constantemente de su imagen con el objetivo de volverse más atractivos para nosotros. El 95% de los niños mexicanos es capaz de reconocer a el tigre. Mientras que solo un 11% puede reconocer a Francisco Madero su producto pues del doble que la avena. A pesar de ser 40% de azúcar y 60% harina refinada. El elefante aparenta ser un aventurero ágil entrepido. Su mercancía contiene colorantes y tartracina. Prohibidos en el Reino Unido al identificarse como generadores de interactividad y déficit de atención en niños. Dada dos horas mueren cinco personas a causa de las complicaciones originadas por la diabetes. El oso representa el refresco con mayor poder adictivo. 600 mililitros de su mercancía contiene 12 cucharadas de azúcar. Los mexicanos consumimos un promedio de 163 litros de refresco por persona al año. La empresa de El Oso Polar se comprometió a no realizar publicidad para menores de 12 años. Sin embargo, el año pasado realizó una campaña de superhéroes que incluía imágenes de niños jugando a ser superhéroes. es hora de ponerles un alto. y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es importante señalar que sus empresas Kellogg's, Coca-Cola y McDonald's hicieron un compromiso voluntario ante la Organización Mundial de la Salud, primero y ante la Secretaría de Salud de México después, de no realizar publicidad dirigida a menores de 12 años de sus productos no saludables. A pesar de ese compromiso, han seguido haciéndolo y cada vez más están utilizando herramientas más poderosas para seducir y engañar a los niños. ¿Qué carencia de la masa elemental progenitora? En primer lugar, vamos a presentar al sujeto denominado Tigre Antonio. Posee varios alias. Antonio, Tony, el señor del azúcar. El azúquita es el principal responsable de la venta masiva de azucaritas. Hace creer a los niños que si consumen su producto va a triunfar en el deporte. Su principal lema es gana o engarra. Cinco. Este mamífero nórdico con espíritu navideño, conocido por el alias de El Oso Polar, es uno de los más peligrosos. Siempre hace su aparición a fin de año, no te hagas. Es un buen amigo de las autoridades federales y locales. Sí, como lo digo. Se ha impuesto en las mesas de las familias mexicanas, ocultando el daño que significan sus altas concentraciones de azúcar. El consumo de una lata de refresco aumenta el riesgo de obesidad de los niños en 60%. Y en las poblaciones en general, si nos tomamos uno o dos refresquitos al día, nuestro riesgo de diabetes aumenta 25%, señoras y señores. Somos los mexicanos los mayores consumidores de refresco de cola. Y pues el 14% de los adultos en México ya sufren diabetes. Vamos a presentar a este trastornado paquidermo. Es un campo conocido con el sobrenombre de Melvin el Elefante. Responsable del producto que mayor publicidad dirigida a la infancia tiene la televisión. Hace creer a los niños que si consumen su producto van a vivir aventuras extraordinarias. Y vencer obstáculos infranqueables. Son muy efectivos en lograr que los niños fastidien a sus padres para que compren sus productos. Por último, tenemos este payaso. Se trata de un sujeto conocido como Ronald McDonald. Después de esparcir sus daños por el otro lado de la frondera norte, ingresó a nuestro país en 1985. Este perverso payaso seduce a los pequeños a través de dos estrategias que han demostrado su éxito a escala mundial. Primero, sus establecimientos han cambiado con el tiempo para hacer pensar a los pequeños que son lugares de juego infantil. La segunda estrategia, la más efectiva, ofrecen regalos en su cajita feliz. En especial personajes de las películas infantiles de éxito en el momento. Estos cuatro capos hablan más de 25 idiomas y su presencia se encuentra ya en todos los continentes del planeta, a excepción de la Atlántida. Estamos listos para entregarlos a la autoridad a ver qué pasa con la autoridad. ¿Tenemos que la autoridad haga su trabajo? Ya están acá. ¿Qué hable Ronald? Son unos imbéciles. Nosotros vamos a estar en la calle en una semana, hombre, por favor. No sean tontos. Nosotros podemos obtener. ¿Quién quiere? ¡Pésimo y te esprime con ese de la zona! Mira, no te hagas el payasito, ¿eh? Ahorita vas a ver la cadena. ¿Qué hable? 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 Y bueno, pues ya queda en su conciencia, ¿no? La información ya la tienen. Ya solamente es que ustedes decidan si quieren seguir consumiendo productos chatarra, refrescos chatarra, alimentos chatarra. Ahorita la humanidad y el país enfrentan una crisis severa de salud y alimentándonos mejor podríamos contribuir a minimizar esas muertes o esos riesgos de morir por COVID-19 en algún grado. No hay peor ciego que el que no quiere ver la verdad. Gracias.